Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y no fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Cómo me castigue el movimiento, la no mercy No tengas piedad, ven agarrame por la jersey Mami, hice la tesis, saliste la maceci Eres la candidata para que sientas al precio Muy exótica con la cadera biónica Si el baile es un deporte, te doy oro como a Mónica Muevelo de aquí pa allá, muevelo de allá pa acá Me sube la citólica y me baja la diatólica Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Es que bailando te ve bien chula Este motor necesita ese culan Cula, 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 hula 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 Esa bomba tú la, tú la, tú la tienes, muévelo Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos Botella, botella, la juca, busca la que ya está seca Ya en una bola de humo rompemos la discoteca Búscame cuca muñeca que yo no corro con feca Suelto la grasa pa' la calle pa' que se queme la manteca Y rompele, rompe que rompe que rompele Le dio a la batidora, terremoto, checky, checky Tira un paso, hula hula y empezamos con el tra Sonido vieja escuela combinado con la nueva